Buenas tardes, la Sevilla Roja, buenas tardes, la Sevilla de Diamantino, la Sevilla de Juan Antonio Romero, la Sevilla de Juan Manuel García Gordillo, la Sevilla de la Cigarrera, la Sevilla de ese panaero de Pepe Díaz, que llegó a ser secretario general del Partido Comunista de España y que con dolores y barro y pasionarias lanzaron el Frente Popular, llegando a acuerdos con los distintos, llegando a acuerdos con aquellos que pensaban de forma diferente. ¡Sabiendo quién era el enemigo! Es verdad que de esa política, de ese Frente Popular que impulsó Pepe Díaz y que llevó al resto del mundo viendo al fascismo enfrente, llegando a acuerdos con los que pensaban distintos. Yo no tengo que llegar a acuerdos con Ernesto Alba, que es mi camarada, que es mi secretario general. Yo con él no tengo que llegar a acuerdos. Yo tengo que llegar a acuerdos con los que piensan diferente. Y somos capaces de llegar a acuerdos. Y está aquí gente que pensamos de forma distinta. Pero estamos en lo esencial. Coincidimos en lo esencial. Somos la gente que somos capaces de ponernos de acuerdo. De aquel Frente Popular se desgajó el POU. Y cuando el Frente Popular estaba peleando con el fascismo, por la retaguardia te estaban pegando tiros, porque no era suficientemente izquierda. Nosotros no nos equivocamos nunca al enemigo. El enemigo era el fascismo. Nosotros no le pegamos nunca, tiro a los que están peleando contra el fascismo. Camaradas, nosotros no votamos nunca con Vox y con el PP echar abajo decretos que suponen seis meses de retraso en la rebaja de la peonada.